Conectando Agendas. Este programa tiene la finalidad de conectar las agendas de ASAEC, Asociación Argentina de Estudios Canadiense, y las del Vicerrectorado de la Universidad Nacional de Rosario, ya que somos los coorganizadores de este programa. Esta coordinación y esta conexión de agendas la hacemos junto a la conexión de becarios canadienses y de otros amigos que residen en Canadá o bien en Argentina, pero que tienen su desempeño profesional vinculados a Canadá. Este programa cuenta con el auspicio de la Embajada de Canadá, y como en todos nuestros encuentros, es un placer recibirlos en esta tarde, que vamos a compartir una charla muy, muy interesante. Como siempre, estamos junto a Olga Corna, Presidenta de ASAEC, a Darío Macía, Vice-Rector de la Universidad Nacional de Rosario, y todos estos encuentros son posibles desde el punto de vista técnico y tecnológico por nuestro brazo hospedador, Sofía, que es quien hace posible la conexión desde el punto de vista tecnológico. Bueno, le vamos a pedir a nuestro Vice-Rector que haga la apertura de la jornada como lo hace en todos los encuentros. Adelante, Darío. Muchas gracias, Vivi. Buenas tardes a todos. Gracias, como siempre, por acompañarnos en una nueva jornada, un nuevo miércoles, que venimos trabajando ya hace más de dos años. Y la verdad, bueno, recién nos conocíamos con David, intercambiamos alguna información. Un honor tenerte con nosotros, un honor tener la posibilidad de escucharte del día de hoy. Un honor que un nuevo graduado argentino esté haciendo este desarrollo, como lo hacés vos, en este caso en Canadá, un país con mucha puja y con mucho avance. Hoy escuchaba, anoche, escuchaba información de los 10 lugares que mejor la gente dice que se puede vivir en el mundo. Y ¿saben qué? Tres de esos lugares eran de Canadá. Pero bueno, lo dejaremos para charlar y para poder compartir. David, muy bienvenido. Es un honor para la Universidad Nacional de Rosario contar con tu presencia. Nos pasa siempre esto, que seguramente cuando terminemos la jornada contigo encontraremos y tendremos una información más avesada de tu experticia en particular. Como yo te contaba, humildemente un odontólogo que por ahí todas estas cosas realmente lo atraen mucho. Y bueno, espero que en algún momento, si estás por Argentina y por Rosario, como hacemos siempre invitación, podamos recibirte en el rectorado de nuestra universidad. Y como digo siempre, ya me cargan por la cantidad de café que he invitado, tomarnos un café, tomarnos un café. Y charlar de tantas cosas que seguramente, como hace unos instantes, empezaban a detonar, perdón, que podemos charlar. Un placer, un honor tenerte con nosotros y gracias como siempre a toda esta audiencia que nos sigue acompañando, como siempre más de 40 personas hoy en sala y aprovechemos la jornada. David Pedeira, un gusto. Muchísimas gracias a todos y... ¿Qué les parece ese arranco? Así no más. Antes... Ah, bueno, vos te presentás solo, David. Yo me presento solo. Bueno. ¿Les parece? ¿O me querés presentar, Viviana? Adelante. Preséntame. Sí, 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 sí. Olga. Olga te va a presentar. Olga, adelante. Bueno, no, no. En realidad me parece genial esta cosa de la autorreferencia con respecto a quién es uno que va a charlar con un grupo que no conoce pero que rápidamente va a, digamos, a integrarse. Bueno, David, que hoy nos visita gentilmente, es arquitecto, se recibió en la UBA y es un maridaje particular, a mí me parece. Dice, ¿no? Esto de estudiar filosofía de la teología en la Universidad de Toronto, esta sola denominación en un título ya es una cosa un poco impactante, ¿no? Porque la teología es una ciencia fuerte, la filosofía es la madre de todas las ciencias y aquí hay todo un recorte particular. Creo que de ese maridaje, David, que es un coordinador de proyectos, sobre todo en algunas instituciones que tiene Canadá, como el IDERC, que es un generador de proyectos, un contenedor de proyectos para toda América Latina y que realmente atraviesa más de un país para poder realizar esos proyectos, creo que su compromiso se centró en la comunidad de discapacitados y la divulgación del diseño inclusivo. Este ida y vuelta del diseño incluyente e inclusivo, trabajado desde el punto de vista de la discapacidad, no es menor. Y también porque esta posibilidad que David va a tener hoy para comentarnos muchas cosas, tiene que ver con cómo ciertas fundaciones, asociaciones, gente que está preocupada por el mismo tema, apoya y desarrolla y empuja a los investigadores, como en este caso David, que coordina en una universidad fantástica desde el punto de vista de las artes, de las medias, de toda esta cuestión que tiene que ver con la creatividad en sí, y allí también es nuestra gran amiga Paula Aron Badin, ha trabajado mucho tiempo en esta universidad, pero increíblemente, digo increíblemente, porque el fantástico proyecto que está llevando a cabo en este momento David con otra gente, que tiene que ver con OCAD y además con IDERC, es optimizando la diversidad con discapacidad. Tiene una sigla este proyecto que es ODD, y que tiene que ver además con otra fundación, la Fundación Bruno Kessler, que es estas cuestiones que a veces uno no conoce y que efectivamente son el lugar donde debería ir a abrevar posibilidades de subsidios. Así que, gracias David, ha sido un lujo que nuestras amigas Carolina Testa y Paola insistieran en que estuvieras con nosotros, insistieron poco, pero cuando dijimos inmediatamente que sí, pero para nosotros un placer escucharte y verte. Gracias. Mil, mil gracias. No me molesta que me interrumpan si hay algún término que no entienden o quieren saber algo más en profundo. Pero si da la casualidad que lo que me preguntan lo voy a explicar más adelante, se los digo. ¿Les parece que arranqué? Perfecto. Sigue adelante David y en sala la tenemos a Carolina. Ya la saludé. Muy bien. Como ven, soy del Gran Buenos Aires de Temperley, que está por la línea del Roca a unos 25 minutos. Este es el barrio de Temperley donde nací, conocido ahora como el barrio inglés cuando era chico, no tanto, conocido, pero viví como hasta los 20 y pico con mi familia. Esta era la casa familiar en la calle Pringles. Esta es la Catedral de Lomas, que está pegada a Lomas de Zamora, que acá lo ven, donde pasé gran parte de mi vida también. Este es el colegio secundario donde estudié. Y esta es la Universidad de Buenos Aires, donde me recibí de arquitecto. O sea, imagínense que más o menos de Temperley a la ciudad universitaria estaba un poquitito lejos. Y de ahí, en 1999, me mudé a... Vamos a mover el slide. A la ciudad de Toronto. Que para darles una idea, cuando llegué en 1999, todas estas torres no existían. Existía esta blanquita de acá, y se veía solamente la CN Tower. Yo no sé por qué me está fallando mi... Ahí está. Y esta es otra foto que tomo de mis recorridas de bicicleta a la mañana, del otro lado de la ciudad, donde... En un día de otoño. Donde ven que el lago y la ciudad tienen una comunicación bastante interesante. Este es el barrio donde vivo, que se llama el St. Lawrence Market. Un edificio icónico donde cada vez que voy a hacer las compras, tenemos un par de turistas sacando una foto angular desde ese edificio para lo que llamamos el Downtown. Acá me ven, detrás de ese edificio, en invierno, con una fuente que se llama la Fuente de los Perros, y al lado recorriendo la isla en verano. Como ven, es una ciudad con dos climas fuertes. O sea, estamos hablando de que podemos tener días de 34 grados a días de menos 15 grados. Y esta es la universidad donde trabajo y hice mi postdoctorado. Mi postdoctorado justamente fue en el área que vamos a hablar hoy. Es la OCAD University, que se llama, y esto es el edificio de Morpheus, que es el diseñador que lo hizo, que amplió el edificio antiguo. Este será el edificio antiguo, y acá se amplió. Es uno de los cinco o seis edificios que tiene la universidad. Y esta la llaman la nave madre. Muy bien. Pero hoy estamos juntos acá para hablar del diseño inclusivo. Algunas veces en mis presentaciones en español lo llamo diseño inclusivo e incluyente, porque en inglés es inclusive design, pero nosotros en español podemos usar la palabra inclusivo e incluyente y sabemos que tienen los dos conceptos cierta variedad que en este campo los tenemos que integrar. Pero diseñar para qué, ¿no? Voy a empezar contándoles una historia. Esta que ven es mi bicicleta de batalla, con la cual voy a trabajar, porque más o menos caminando estoy de donde vivo a unos 20 minutos y en bicicleta a unos 15, 10 minutos. Y con el tema de la pandemia quería, empecé a hacer, usar mi bicicleta muy temprano a la mañana para hacer actividad física y ya que empecé a trabajar desde casa, ¿no? Como les pasó a muchos. Y decidí comprarme una bicicleta nueva para este objetivo. Que se la había recomendado a un amigo y cuando él se la compró yo la vi y digo ¡Ay! Esto a mí me vendría genial. Y mi bicicleta nueva es esta, la Marine Presidio 3. Que tiene algunos chiches, como por ejemplo esto de que la correa es de goma, como la correa de los autos, tiene los cambios internos, o sea que con la nieve, con el... porque creer o reventar, puedo salir en bicicleta hasta cuanto hace menos 4 grados. Las calles en general están limpias y si no hay hielo no hay problema. Y entonces empecé a andar con mi bicicleta nueva súper contento y al poco tiempo yo veía que mi bici... que extrañaba mi bicicleta vieja. Y digo ¡No, no puede ser! Si esta es espectacular. ¿Qué le falta? La bicicleta no había sido diseñada para mí. La otra tampoco, pero yo la había adaptado. Entonces comencé otra vez la tarea de adaptarla. Y aquí la tienen. El primer problema que tenía era el asiento. El asiento era terriblemente. Yo no soy corredor de bicicleta de carrera y yo necesito algo que sea blando. Entonces, esta es el área para trabajar. Lo primero, claro, el famoso guardabarro. La otra tenía guardabarro y acá no era cuestión. Y tenía que ser un guardabarro liviano para no meterle peso a la bicicleta ya que la quería hacer para ejercicio. El segundo elemento era la bicicleta no tiene resortes porque no es una bicicleta de... una mountain bike como la llaman, ¿no? Entonces me conseguí. Cambié el pole, el soporte del asiento, este, y le puse uno espectacular que tiene unos resortes. Entonces con eso... Y luego le conseguí un asiento esponjado más grande que me soporté. Entonces ahí puedo andar sin ningún problema. Pero después la bicicleta me producía dolor de espalda. ¿Por qué? Porque el manubrio, no sé por qué, era muy bajo y no me pasaba con la otra. La llevé una vez, la otra vez. Era una condena y una frustración terrible. Entonces tuve que atacar esta área. Primero, por supuesto, agregar los detalles de los chistes como la bocina, las luces y demás, ¿no? Pero esto fue un detalle. Hacer que el pole sea más alto. El soporte del manubrio. Y ahora la bicicleta está a mi medida. Es mi bicicleta. El asunto es que con este ejemplo les digo que el diseño está en todo lo que hacemos. Y que todos somos diseñadores. y que todas las decisiones son decisiones de diseño. Pero, claro, el diseño algunas veces falla. Por ejemplo, ¿no les pasó de ver un letrero en una puerta que dice rampa disponible pregunte adentro? Claro, pero si yo necesito la rampa, ¿cómo voy a poder ir adentro a pedir la rampa? O porque hacemos una rampa con un árbol en el medio y nunca nadie se preguntó que eso era algo totalmente ilógico y la foto lo demuestra. O sea, que eso existe. o un camino a un jardín donde tiene cuatro escalones en la foto de abajo y es una invitación a un caminito lateral de los miles que hemos conocido en nuestras plazas que no está incluido en el diseño o aún peor una rampa que no tiene una inclinación de vida y que para de vida o sea, que para subir esa rampa tenés que ser un deportista de las panamericanas. A veces el diseño que falla puede atribuirse simplemente a un descuido. Por ejemplo, miren esto. Son las boletas electorales del año 2000 en Florida. El sistema de votos es más sencillo y hay que marcar con el lápiz a la persona que querés votar. Pero los agujeros no coincidían con la persona. Entonces esto genera una confusión que le dio más votos a Pat Buchanan que él mismo lo admitió. Estas boletas no fueron diseñadas intencionalmente para engañar a los votantes pero la supervisión tuvo un impacto tan grande que muchos dicen que este fracaso de diseño en particular le costó a Al Gore la elección del 2000. pero entonces el diseño podemos diseñar mal por un descuido pero también podemos hacer que el diseño sea excluyente y puede ser excluyente intencionalmente. El banco que ven de arriba es un ejemplo. Lo llamamos en el centro donde trabajo en el Inclusive Design Research Center lo llamamos arquitectura hostil porque es una estrategia de diseño que está destinada a restringir o controlar el comportamiento. Ese banco de arriba donde está esa chica sentada tiene un nombre que se llama el banco Camden destinado a disuadir el uso para dormir para tirar basura para patinar para tráfico de drogas grafitis robos algunos lo llaman el anti-objeto aunque con este concepto me la compro a Olga especialista en semiótica el siguiente ejemplo no es tan ambicioso el banco de abajo pero como ven también intenta controlar comportamientos ¿para qué están esos apoyabrazos no solamente en el borde sino en el medio? ¿me puede decir alguno? o sea se puede desmutar y comentar para que no se recuesten para no relacionarme con el de al lado o sea para no sí eso puede ser pero principalmente es para que no se acuesten ¿no? principalmente es para que no se acuesten entonces aparte de la ética del diseño excluyente y preguntándonos si deberíamos tratar de prevenir todos estos comportamientos en los espacios públicos también deberíamos preguntarnos sobre las consecuencias no deseadas de estas decisiones de diseño por ejemplo el otro día discutía con una colega en el Inclusive Design Research Center sobre esto y me dicen bueno pero también dos apoyabrazos pueden servir para una persona de edad para que se ayude a levantarse por eso no todo es tan así o asá es importante tener en cuenta tanto las consecuencias intencionadas como las no deseadas por ejemplo nosotros tal vez pensamos que el mejor modo de comunicarnos con esta persona que tenemos que contactar va a ser una llamada telefónica una conexión personal y nosotros como argentinos vemos que eso es casi la decisión óptima mismo a mí me pasa en mi trabajo que con todos mis colegas canadienses y demás no reciben contestación digo déjenme a mí agarro el teléfono y llamo porque esperan en el email pero imagínense que la persona que quieren contactar tienen problemas de audición ya no funciona o si la persona tiene ansiedad por las llamadas telefónicas tampoco funciona o aún peor si tiene una señal deficiente una forma de encarar el diseño de manera que funcione efectivamente para más personas es mirarlo a través de la óptica del diseño universal que todos ustedes seguramente han escuchado alguna vez ese concepto el diseño universal el término tiene su origen en el arquitecto Ronald Mace que lo utilizó para describir el espacio arquitectónico y los objetos que pueden ser utilizados por un gran número de personas entonces reveamos los siete principios uso equitativo flexibilidad en el uso uso simple e intuitivo información perceptible tolerancia al error bajo esfuerzo físico tamaño y espacio para la llegada y el uso y en cada uno puse la definición para que ustedes lean en el primero por ejemplo uso equitativo piensen en un edificio de entrada principal tal vez un edificio público con escalones y donde la rampa para acceder al edificio está en otro lado tal vez en una parte trasera donde ahí pueden tomar el ascensor de servicio bueno con ese tipo de situaciones segregamos usuarios porque decimos esta es la entrada principal para todos pero no para todos hay algunos que no pueden si alguna vez en segundo flexibilidad flexibilidad pensemos en una aula magna con esos pupitres que o en las sillas que también que el pupitre se baja bueno eso es un ejemplo de fracaso de diseño universal porque no sirve para todos simplemente una persona con silla de rodas no lo puedo usar una persona que tal vez está con el brazo enyesado tampoco simple y intuitivo cuántas veces les pasó de llegar a una estación de subte y tienen todas las salidas y nunca 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 y es la primera vez por supuesto y nunca por primera vez pegaron en la salida de ustedes querían no les pasó alguna vez eso si un montón de veces claro y ahí es que no es intuitivo la señalización la información fácil de percibir un ejemplo puede ser una página web que están buscando algo el contacto con la persona y van y aprietan un lado aprietan el otro no pueden encontrarlo número cinco puertas de emergencia que activan una alarma o número seis bajo esfuerzo físico puertas muy pesadas que ni siquiera necesita realmente un superpoder para poder empujarlas o tamaños y espacios para llegada y el uso por ejemplo botones de ascensor una persona que tal vez no llega al botón más alto o pasajes estrechos donde una persona de un tamaño más grande no puede pasar acá puse ejemplo de una casa en japón de que se llama la jika house la casa jika donde en el diseño no hay bordes ni límites y en todo el diseño está todo contemplado hasta una persona con silla de ruedas puede bajar y sin necesidad de una baranda extra donde tienen un donde tienen un un receptáculo ¿no? para que la silla de ruedas se frene antes de seguir pasando pero ¿y el diseño inclusivo entonces no nos alcanza con el diseño universal? miren otra forma de crear productos y servicios que puedan ser utilizados por una amplia gama de personas es aproximarse a las decisiones de diseño a través de una lente de diseño inclusiva el diseño inclusivo tiene muchas intersecciones con el diseño universal por supuesto sin embargo el diseño universal se originó en el entorno arquitectónico y urbano en el diseño industrial por lo que funciona con un conjunto diferente de condicionantes pero fuera del espacio físico ya sea que estamos pensando en servicios o en experiencias digitales podemos en leyes en regulaciones podemos diseñar para la diversidad de manera diferente permitiendo que cada persona tenga una experiencia más personal el diseño inclusivo tiene tres dimensiones la primera es reconocer la diversidad y la singularidad de cada persona es por hecho es por ello que en nuestro centro de investigación comenzamos por lo atípico las personas que se encuentran en los márgenes nosotros en inglés los llamamos outliers aquellos que están más allá usamos procesos y herramientas que los incluyen desde el principio hasta el resultado final cuando diseñaste este modo el resultado tiene un impacto más amplio por ejemplo las ochavas de la esquina que se empezaron en todas las ciudades del mundo hacer la rampa saben de qué estoy hablando la bajada que tenemos en las esquinas de las manzanas cuando llegamos a la vera tenemos una escada donde tiene una rampita correcto eso se diseñó para las sillas de ruedas pero ahora ustedes van con el car changuito para hacer las compras y lo usan ustedes van con el carrito de bebé y también lo usan o sea el diseño que se hizo para un cierto tipo de grupos de personas tiene un beneficio más amplio reconocer la diversidad cuando tenemos cuando intentamos tener en cuenta toda la gama de diferencias humanas nos damos cuenta de que hay muchas cosas que no podemos saber entonces está el modelo que nosotros llamamos iceberg de la cultura vemos lo externo la ropa el arte la música el lenguaje la forma de saludar lo que se come lo que se bebe las banderas los modos los rituales los comportamientos pero hay todo un mundo interior que no conocemos inmediatamente las actitudes los valores las creencias las percepciones las orientaciones el estatus el estatus social la comunidad el medio ambiente la comunicación los géneros las diferentes nociones el tipo de comunicación corporal como la gente resuelva los diferentes problemas en eso nosotros investigamos frente a eso nosotros investigamos a la persona y todo este mundo que no se conoce a simple vista y salto al tema de discapacidad no nos gusta que nos cataloguen ¿verdad? ni dejamos que nos cataloguen y menos aún dejamos que nos pongan en ciertas categorías ¿no? es así es así estamos en contra de eso porque reconocemos nuestra persona nuestra individualidad entonces nosotros vemos que no podemos poner en cubos a las personas ¿no? es ciega es sorda no nosotros vemos la discapacidad desde otro punto de vista no diseñamos para ciegos sordos mudos no nosotros vemos que la discapacidad la vemos como un desajuste ¿por qué? porque no tomamos el modelo médico de la discapacidad y es por eso que el modelo médico o el modelo que diseñamos trata de meter a la persona en el casillero donde nunca va a entrar entonces cuando nosotros vemos a la discapacidad como un desajuste no es mi problema sino es el problema de lo que vos diseñaste no es mi problema es el problema de lo que vos diseñaste y en esto en un marco amplio hasta en el plano de la educación también podemos pensar ¿por qué este alumno no terminó de aprender esto? ¿es un desajuste es un problema de él o es un desajuste mío al enseñar? entonces cuando diseñamos de este modo el impacto es mucho más beneficioso y más amplio y esto es cuando enmarcamos la discapacidad y la exclusión como un desajuste y esto se convierte en una oportunidad una oportunidad para que las personas con una amplia gama de necesidades tengan acceso a las cosas a los servicios a las leyes y a todo lo demás de nuestra vida diaria y esto como les dije antes resulta en un beneficio más amplio por ejemplo nosotros pensamos siempre la discapacidad no nosotros sino la gente en común primero que la gente no dice es una persona con discapacidad es una persona discapacitada nosotros estamos totalmente en contra cada vez que tengo un estudiante nuevo de posgrado trabajando en uno de nuestros proyectos lo primero que lo entrenamos es en el lenguaje entonces es no es una persona discapacitada es una persona con discapacidades porque nuestro lenguaje cuando nosotros decimos que es una persona discapacitada no diferenciamos si toda la persona es discapacitada cuando la persona tiene una discapacidad es diferente y si aún queremos enriquecer nuestro lenguaje decimos que es una persona con diferentes habilidades entonces en el podemos tener discapacidades permanentes a esta persona le falta un ar un brazo a esta persona es no vidente esta persona es sorda o esta persona no habla es muda pero también puede ser que sea un efecto temporario porque se lastimó un brazo porque tiene cataratas y está esperando su operación porque tiene una infección de oído o porque tiene laringitis o también situacional porque tiene un bebé en brazos porque está distrayendo mientras maneja o porque es un bartender un acá es cuando no mejora mi inglés y mi español se pierde o tiene un acento muy fuerte y no se lo puede entender entonces cuando uno diseña diseña para toda una amplia gama de situaciones permanentes temporadas o situacionales en el diseño tradicional el que yo mismo estudié en la universidad de buenos aires en la FADU comenzamos con un documento donde explicamos la visión la misión y el propósito ¿no? o el programa de necesidades lo llamamos en arquitectura definimos los resultados que esperamos ver definimos las personas para los que estamos diseñando encontramos un método a aplicar para conseguir esos resultados y encontramos un método para medir el éxito pero discúlpenme que les traigo esta mala noticia esto no funciona porque el mundo es impredecible dinámico emergente adaptable diseñar para la diversidad es darnos cuenta de que no podemos resolver para todos no podemos diseñar para una persona no podemos imaginar todos los casos de uso posibles que fue la intentación muchas veces del diseño universal tenemos que mantenernos flexibles flexibles en el diseño inclusivo no podemos saberlo todos tenemos que ser como les dije antes flexibles y responder a las necesidades que se descubren durante el proceso de diseño entonces si nos mantenemos flexibles y nos adaptamos permitimos la flexibilidad en la adaptación de nuestros productos y servicios redefinimos continuamente los objetivos y resultados utilizamos procesos y métodos inclusivos para asegurarnos de que todos puedan participar y nos seguimos preguntando ¿quién no está aquí? ¿qué voz no está siendo escuchada? por eso el proceso del diseño es ese garabato que les mostré ¿no? esta es una mesa que es muy 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 común en todo Canadá es una mesa que se diseñó hace millones de años ¿no? y donde en todos los parques provinciales las encontramos en las plazas ¿no? pero cuando yo presento esta mesa hago en mi presentación de diseño inclusivo hago estas preguntas entonces les invito a todos a desmutarse entonces ¿quién no está aquí en esta mesa? ¿quién no está invitado a esta mesa? con los criterios asumen un poquitito los slides que les vengo pasando ¿no? ¿quién no está invitado a esta mesa? personas en silla de ruedas por ejemplo muy bien ¿quién más? ¿quién no puede mover sus piernas? ¿quién no puede mover sus piernas? tal vez está con una pierna enyesada o una pierna ortopédica o una pierna sí puede levantar una pierna no puede levantar una pierna y se tiene que sentar de atrás mirando para el otro lado o con sobrepeso o sobrepeso una obesidad mórbida por ejemplo por ejemplo segunda pregunta la mesa ¿es acogedora para todos en este caso? no necesitan respaldo muchas personas ¿han estado ustedes en mesas similares? terrible incómodo ¿el ambiente que genera esta mesa es seguro es acogedor y es abierto? no para nada ¿cómo es la experiencia de escuchar y participar de lo que pasa en esta mesa? es muy complicado porque tienen que estar cuidándose para sostenerse para no caerse en muchos casos y cuando están todos sentados supónganse que tenemos seis tipos que se pudieron sentar seis personas que se pudieron sentar los que están en la mesa ¿tienen la oportunidad de participar y aportar? ¿pueden estar totalmente embuidos de lo que pasa en la mesa y ver lo que se discute? no ¿por qué? y porque los de los extremos no se escuchan brillante brillante muy bien brillante cuando se levantan de la punta listos los otros ya está ya está no no en esto la voy a responder la mesa esta pesa pero que no se imaginan se cayó vamos a poner el más rellenito en la punta entonces ahora sigamos no me no se muten ¿cuáles son las preguntas frente a esta en puerta de entrada? si se abre para adentro o para afuera muy bien un 10 tengo por lo menos ¿cuál de las dos hojas es la que puedo abrir? correcto otra ¿qué más? si es corrediza si es corrediza claro muy bien ¿y cuáles son las suposiciones del diseñador? porque el diseñador tuvo su posición es el que puso y diseñó esta puerta ¿qué sé yo? supone que claramente claro que cualquiera iba a entender para dónde se abría él lo pensó así pero como ustedes respondieron no pero hay una cosita positiva en esta puerta que yo veo puede ser de que una persona baja o una persona muy alta puede alcanzar es ancha ahí abrir la manija la manija muy bien Rocío Álvarez ¿fue correcto? sí muy bien 10 la puerta el diseñador la pensó de que puede ser una persona baja o alta que la podía la podía pero con las preguntas generaron realmente la puerta esta casi fracasa sí pero el diseño inclusivo es una oportunidad ¿no? nos da la oportunidad de cuestionar nuestra lista de problemas y necesidades de hurgar nuestras suposiciones de redefinir el problema y centrarnos en lo que es importante ¿no? entonces esto conduce a la innovación por ejemplo ahora tenemos este tipo de puertas que no tenés que apretar ni un botón sino que la puerta tiene un lector donde ve que llegas y se abre sola esto es espectacular una persona discapacitada lo aprecia una mamá con un changuito y si además tiene un nene de tres años de la mano y el changuito en la otra esta puerta es una bendición voy a preguntar necesito un un voluntario ¿y qué tal? ya a mí me tenés que elegir Miriam decime las puertas ¿qué tipo de 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 las puertas de tu casa los picaportes ¿tiene pomo o manija? manija muy bien ¿conoces alguna que tenga pomo de otra gente o de una oficina? que tenga que discúlpame no te escuché ahí pomo 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 sí 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 o no la redondita la redondita ok por ejemplo ¿cuál les parece que es mejor como diseño? María Cristina Porta adelante mirá yo tengo pomo y hay algunos pomos que son insufribles y te rompes toda la mano ahí está el pomo resbala no podés hacer palanca si tenés un poquito mojada la mano olvídate que la vas a abrir olvídate y ni te digo si por ejemplo entrenaste a tu perrito para que vaya afuera hacer pi con el pomo perdiste te meó la casa entonces esto es un problema de diseño y Don Norman un arquitecto habla del pomo versus la manija pero ¿se acuerdan de mi primer ejemplo de la bicicleta? yo lo que les quería hablar es que el usuario sigue diseñando ¿no? el usuario sigue diseñando y les voy a mostrar por ejemplo a 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 los elementos cortantes. Sigamos con otro, a ver, alguno que conozcan. La manijita para encender la lamparita, cuando es muy chiquita. Entonces, en esto, yo estoy seguro que ustedes han adaptado cosas de ese tipo en su casa. Yo me acuerdo cuando iba de campamento, que descubrimos un líder fantástico, había descubierto cómo hacer para que el papel higiénico no se te moje en el camping. Con la botella de coca gigante, vacía, le cortaba la parte de abajo. ¿Vieron que tiene esa cosa negra? ¿Saben de qué estoy hablando? No. ¿Todavía existe? No, no, no. La coca de dos litros, por favor, que tiene la basecita negra abajo. Ah, sí, 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 sí. Muy bien. Le cortan, ponen el papel higiénico adentro, sale por adentro y cierran con la tapita negra y el papel higiénico no se te moja. Esa es una adaptación de diseño fantástica. Por ejemplo, ¿cuántas veces, por ejemplo, IKEA, que ahora les va a abrir en Chile una sucursal, enseña mucho el tema de adaptación? Entonces, miren, por ejemplo, este. Meten este estante dentro del placar que se mueve para adelante y se te convierte en escritorio. ¡Ja, ja, ja! Entonces, uno empieza como a adaptar en el diseño. Entonces, claro, no fue diseñado para eso, pero tiene flexibilidad en el concepto. Y eso se pensó desde el principio. O, por ejemplo, aún mejor, en la parte digital, este juego digital, el videojuego The Last of Us, los últimos de nosotros, tiene más de 60 configuraciones de accesibilidades diferentes. O sea, los jugadores pueden navegar por el juego por sonido, reasignar cada botón de su comando o del teclado, o incluso pueden jugar al juego con una sola mano. Y con esto los mato. Con esto los mato con el concepto, ¿no? Miren, la talla única no se adapta. La talla única se adapta solo a uno. ¿Correcto? ¿Correcto? En el libro de Todd Rose, el final de... The End of Average. El final de que todos los podemos meter en una cajita. Cuenta la historia de la seguridad de los aviones, ¿no? Que en la década del 40, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos estaba tratando de averiguar por los accidentes aéreos que eran tan comunes, a pesar de los excelentes pilotos que tenían. Y la razón resultó que las cabinas fueron diseñadas para adaptarse a un piloto promedio. ¿Me entienden? O sea, un tamaño promedio de piloto. Entonces, Gilbert Daniels, un investigador de la Fuerza Aérea, recopiló datos de 4.000 pilotos en 10 dimensiones. Altura, cintura, cuello, piernas, pecho. Promediando esos datos y comparándolos con pilotos individuales, demostró que ni un solo piloto igualaba el promedio en las 10 dimensiones. Cada piloto tenía un perfil de tamaño único y diferente. Esto llevó, este descubrimiento llevó a la Fuerza Aérea a exigir que los fabricantes de aviones acomodaron una gama amplia, como fuera posible. Al principio hubo quejas porque no encontraban la vuelta de esto. Pero, hoy en día, podemos ver que se creó, ¿no?, el cinturón de seguridad ajustable. Y el ángulo de la silla. A mí me encanta esta historia porque es una historia que captura nuestra diversidad humana y la complejidad de los datos. Y también pienso que cada vez que organizo desde la arquitectura, desde un taller, incorporando esta diversidad, enriquece mi proyecto final. ¿Sigo adelante o quieren tomar un descanso? Seguimos, seguimos. Adelante, adelante. Adelante, adelante. Porque no mientan, miren, les había puesto un recreo y todo, ¿eh? Y nosotros, ¿cómo encaramos el diseño inclusivo con ciertas herramientas? Y una de esas herramientas la llamamos el codiseño, ¿no? Tal vez lo han escuchado ese concepto ya, ¿no? Es un cambio de forma de diseño para las personas porque se diseña no para ellos. Se diseña con ellos o ellas. Anteriormente les dije lo de la llamada de teléfono, ¿se acuerdan? Que puede funcionar para algunos y para otros no. La verdad es que no podemos adivinar lo que la persona quiere y por qué. Y también lo es para los proyectos de diseño que enfrentamos. A través de la práctica del codiseño, ¿no? Se ofrece a las personas la oportunidad de expresar sus necesidades y preferencias y de diseñar juntos desde el principio hasta el final. Pero en el codiseño puede ser muy tentador saltarse algunos pasos. Simplemente para tener un resultado más rápido. Y muchas veces esos pasos intermedios que podemos omitir son muy importantes. Por eso, primero, pregúntense, ¿lo que quiero hacer realmente es codiseño? ¿Yo quiero realmente involucrar a toda la gente? Segundo, identificar los condicionamientos con que las personas trabajan. O que necesitas trabajar. O sea, hay que ser honesto. Si te dirigís a la inclusión, acá veo lo que digo, ¿no? Inclusivo e incluyente. Mira a tu alrededor para ver si hay problemas que debes afrontar internamente primero. En tu equipo, por ejemplo. Por eso, como dice RuPaul, si no puedes ser equitativo con vos mismo, menos lo vas a hacer con los demás. En el ejemplo de codiseño, voy a mostrarles cómo opera un codiseño. Como todos los ejemplos, no son ejemplos perfectos. Entonces, voy a mostrarles un video. Dos veces se lo voy a mostrar. ¿Qué? ¿Si me hablo? ¿Si me hablo? ¿Esto es el fondo? ¿Si me hablo? Eu picco a broken comb. Run it through my thin gray hair. Muy bien. ¿Listo para escuchar el análisis del video? Sí. Este grupo de chicos está jugando al básquetbol en el fondo, lo que se llama acá en Canadá el backyard, en el patio de juegos de atrás de la casa. ¿No? Gadamer, Hans Gadamer habla de la teoría del juego, ¿no? Como un efecto muy, algo muy muy importante, serio, porque el juego tiene reglas. Entonces, el juego tiene ciertas reglas y nosotros conocemos la regla del básquet, ¿correcto? Tienen que estar, tienen que meterlo en el aro, la pelota, tantas veces, etc. Muy bien. Entonces, tenemos un grupo de chicos jugando. Pero tenemos un codiseñador en potencia. Y accidentalmente, la pelota se va. Y este codiseñador, atento a su medio ambiente, con una sensibilidad extraordinaria, que es la que tenemos que educarnos, ve que su vecino está en suya de ruedas. ¡Saluda! Y ve... Uh, perdón. Y ve... Y ve que su vecino también ve que él está ajeno, que él no puede participar de ese juego. Discúlpenme que mi... Se vuelve loco mi... Y entonces, él empieza a pensar qué puede hacer frente a esta situación. ¿No? Un juego que no fue diseñado para su vecino. Entonces, seguramente ven su cara de satisfacción de encontrar, de encontrar la solución y de y de ir a planteársela a sus amigos. Y acá, como diseñador, nosotros no imponemos. Nosotros invitamos. Él no invade el espacio. Él simplemente sugiere y deja inteligentemente la pelota frente a la puerta de su vecino, para que el vecino decida qué quiere hacer. Entienden que la discapacidad no es limitación a la percepción. Él entiende el mensaje. Y lo lleva. Y descubre que rompieron las leyes del juego. Y las nuevas leyes es que todos tienen que tener un objeto con ruedas, como el amigo. ¿Dónde lo dejan participar? Esto es el diseño inclusivo. Ahora, abramos a las preguntas. ¿O comentarios? Exacto. Si alguien en el auditorio quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Pregunto, ¿en las carreras de arquitectura se está enseñando todo esto? No. ¿Allá en Canadá? Por lo menos en Canadá, no. Ah, pero bueno, les empezara desde los profesorados, desde las carreras, todo esto. Y no que salgan de un posgrado. Es muy importante esto, que se salga desde ahí. Lo que pasa, Florencia, que nosotros tenemos un máster de Inclusive Design, y en el máster participan arquitectos, abogados, médicos. ¿A qué te dedicas, Florencia? Yo, licenciada en nutrición. O sea, el diseño inclusivo se puede aplicar a tu profesión. Sí, todo. Por eso supera el espacio del diseño, claro, supera el espacio del diseño universal. Yo agradezco por agudizar la mirada. Agudizando la mirada se puede llegar a lograr esto desde todos los ángulos. Muchas veces no vemos lo que pasa a nuestro alrededor. Y no es tan difícil. Mira, Estela, mira. ¿Te puedo tutear? Sí, por favor. Estamos en un proyecto ahora, diferente al que comentó Olga, donde le tenemos que enviar al gobierno sobre las tecnologías y la accesibilidad de las tecnologías para personas discapacitadas para personas discapacitadas en el ambiente de trabajo. ¿Correcto? Entonces, para eso creamos un codiseño. En el codiseño, que fue el tercer codiseño de juntar esta información, creamos cartas a la tecnología. Fueron tres encuentros vía Zoom, como estamos ahora, con facilitadores, etc. Con una amplia gama de discapacidades. Desde físicas, intelectuales, una variedad enorme. O sea, gente que tiene que usar lenguaje de manos, gente que tiene que usar lectores de pantalla porque es no vidente, etc. ¿Qué era esto de las cartas a la tecnología, Estela? Cada individuo... Ah, una cosa muy importante. En nuestro presupuesto, cada vez que hacemos un codiseño, nosotros pagamos a las personas con discapacidad por su participación. Porque reconocemos su experiencia. Entonces, no las llamamos personas discapacitadas, las llamamos expertas en esta discapacidad. Entonces, ¿qué pueden contribuir? Muy bien. En estas cartas a la tecnología, la persona tenía que elegir una tecnología que usa, pero no podía utilizar computadora. No. Tenía que ser algo específico. Por ejemplo, Zoom. O por ejemplo, WordPerfect. O por ejemplo... A ver, Sofía Maciel-Escano. ¿Qué tecnología usas día a día en tu vida? Bueno, yo quería comentar un poco... Yo estoy a muy poquito de resumen de radióloga. Así que, además de usar las tecnologías diarias, uso mucho tecnologías médicas. Y lo que quería comentar, ya que me das el pie, era que en un momento donde hice pasantías, en una clínica de diagnóstico por imágenes odontológicas. Algunos se las habrán podido hacer en algún momento las radiografías panorámicas o las tomografías. Es un equipo que es bastante complicado a la hora de la utilización en un paciente con discapacidad. En un momento cayó una paciente que era una chica, 16 años tenía, pero que tenía una discapacidad y que eso la generaba que esté en una silla de ruedas. Los equipos suben y bajan, pero por más bajo que esté el equipo, no llegaba a la paciente. Intentamos de todo. Subir una silla no podía, porque el aparato gira y daría contra la silla. En un banco tampoco, porque ya no tenía la estabilidad para estar en un banco sin un respaldo. Intentamos de muchas maneras intentar adaptar ese equipo a una persona con discapacidad, teniendo en cuenta que es algo que se debería ya venir en el diseño. En un momento yo estaba de pasante. La odontóloga que estaba a cargo lo mandó al padre que estaba con esta niña a otro lugar. Le dijo que no le iban a poder resolver esto. Y cuando él se estaba yendo, a la salida había una rampa que era desmontable. Y yo le dije, pará, no te vayas. Ayúdame y movemos la rampa de la entrada a la sala del tomógrafo. Y así, con la rampa, el padre la sostenía a la chica y, digamos, subiéndola a la rampa con la silla de ruedas y así le hicimos la tomografía. Pero con lo que yo me quedé después de ese momento era cómo, hasta estando en un lugar de salud, ni siquiera se podía adaptar a eso. Y fue también muy movilizador porque el señor me decía que en ningún lugar las cosas estaban adaptadas. Hay muchos hospitales en donde yo estoy haciendo pasantía en la actualidad. Tampoco en la entrada hay una rampa en un hospital. Entonces, eso da un poco para pensar, ¿no? Pero el ejemplo fue brillante porque justamente fuiste como un muchacho que mostré en el video. Hay repante. Sí. En un momento también de mucha tensión y de mucha tristeza para la niña que estaba pasando por un momento horrible que ya, por lo que me decía el padre, lo habían repetido varias veces a este tipo de cosas y yo siendo pasante en plena pandemia fue en 2020 me mandé y le dije no, traigamos la no me importó digamos las personas que lo había mandado a otro lugar yo dije no, traigamos la rampa desmontemos todo y hagamos la tomografía porque esta chica realmente estaba casi adentada teniendo 16 años y ya estaba pasando por un momento tremendo así que sumarle una tristeza más creo que no era pero lo bueno de esto es que ella aprenda a ser protagonista de la historia y en otra situación ella busque su propia solución que eso es lo que nosotros tratamos de hacer ¿no? en las letras en las cartas a la tecnología por ejemplo Whatsapp todos usan Whatsapp acá ¿no? entonces la primera carta era carta de amor ¿no? entonces la carta teníamos todo un modelo muy accesible donde todos podían participar completando en un formulario de Microsoft todo eso pero lo habíamos estudiado y lo habíamos ensayado con ellos también carta de amor primer encuentro desde la primera vez que te conocí querido Whatsapp cambiaste mi vida antes para llamar a mi mamá era un bodrio ahora le mando un mensaje y al momento me contesta mi vida cambió totalmente y no solo eso sino que ahora también puedo hablar y la puedo escuchar aunque algunas veces está lejos o le puedo pedir que me traiga algo que no puede comprar y hasta algunas veces hasta también la puedo ver porque le pusiste video tienes ahora video y también puedo compartir los contactos de gente nueva de una forma muy fácil espero que sigas adelante así porque mi vida sin vos no será la misma segundo encuentro carta de ruptura querido Whatsapp yo sé que sos muy bueno en todo esto pero algunas veces te colgás algunas si yo no tengo internet no me puedo conectar con vos yo uso uso también muchas veces el iPad pero vos no tenés la versión en iPad sino que solamente la tenés en el iPhone entonces eso es un dolor de cabeza yo no sé si tenés que ver de que también seas más accesible no puedo cambiar mucho el tamaño de la letra no sé para encontrar espero veo que yo te sugerí que cambies algunas cosas pero no lo has hecho así que lamentablemente voy a buscar otra alternativa y con vos no voy a seguir adelante tercer encuentro carta de compromiso querido Whatsapp lo he pensado bien es verdad no pude conseguir conseguir otro reemplazo tengo que estar con vos parece que no me queda otra pero podrías pensar de poner una versión en el iPad porque sería tan cómodo para mí algunas veces pensalo alguna vez y demás con amor entonces nosotros tenemos las tres cartas a Google Forms a YouTube a lectores de pantalla con una pasión han escrito eso que en esto podemos detectar detectar qué es lo que se necesita y entonces después nosotros les mandamos los resultados y esto es lo que vos querés decir sí esta es una técnica muy 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 particular que hemos utilizado ¿no? en otras por ejemplo déjenme ver y hacer tipo brainstorming con personas que tengan experiencia y que sean o sea que tengan algunas capacidades diferentes y que ya sepan lo que necesitan que es más o menos lo que vos estás haciendo con el WhatsApp ¿no? Sí lo hicimos así con ellos escribimos aproximadamente unas 40 cartas donde ahora las estamos analizando y consultando con ellos ¿no? déjenme ver que quiero ver si mientras David yo te voy contando que se encuentra en la sala la arquitecta Adriana Apolonio directora del Centro de Investigaciones de las Barreras Urbanas y de Transporte de la FADU UBA que es una eminencia en temas de discapacidad esto nos comenta la arquitecta Celeste Regi que por suerte me hace el comentario para darte a conocer quién se encuentra muy bien a ver si la puedo ubicar y también comentarte que Diego Rodríguez había hecho una interesante pregunta te quería preguntar qué consideraciones que amerita el modelo panóptico de Michel Foucault para el establecimiento educativo a ver repíteme esa pregunta que es muy compleja Diego Rodríguez pregunta acerca del panóptico de Michel Foucault que tenemos en la mayoría de los establecimientos educativos de una época en que fueron construidos con un patio central todas las aulas dan al patio central entonces su pregunta se orienta al ejercicio del poder en la inclusión para el orden establecido de grupos divergentes bueno he tenido una experiencia con respecto a los espacios educativos realmente de los límites en una escuela para chicos discapacitados pero muy de niveles de espectro agudo por ejemplo decirlo donde por cada estudiante tal vez necesitan dos personas de de apoyo cada seguían con el mismo esquema de aulas porque tal vez el edificio como como decía Diego era de uno de los edificios antiguos pero no con patio piensen que nosotros con el tema de a ver espera un momentito por favor mientras David hace la búsqueda con Orla queremos agradecerles a todos la permanencia en sala y y la participación lo activo que están en la participación la verdad que es una de vuelta disculpenme particular adelante muy bien en entonces el el esquema de aula era digamos similar aulas independientes con acceso con acceso de una o dos puertas según el sistema de emergencia pero cuando hasta por una cuestión de seguridad también porque en este caso tiene que ser un espacio contenedor pero que pasa cuando vamos por ejemplo a sistemas de aulas universitarias lo mismo pasa en los espacios religiosos la idea del banco de iglesia o el banco de la sinagoga establece un tipo de orden donde la inclusión y la participación activa desaparece y se transforma solamente en un espectador entonces todo tipo de aula donde el mobiliario es movible genera otro tipo de dinámica por ejemplo la FADU en mil acá me mato con la edad la FADU en mil nueve ochenta y cinco tenía un tipo de mesa que olvídate para una persona discapacitada de participar y con banco yo tenía un compañero que leía los labios y el pobre aprobar cada materia era un parto porque lo consideraban que era un problema de él no del sistema de inclusión entonces las cosas han cambiado muchísimo en ese aspecto pero el tema es el tema es cómo incorporamos a nuestros alumnos cómo incorporamos a nuestros ciudadanos cómo incorporamos a nuestros colegas en el efecto final google había después por problemas políticos con la ciudad lo suspendió y se fue a ser una ciudad inteligente justo acá a unas cuadras de donde vivo un proyecto fascinante pero nos invitó a nosotros a evaluar la ciudad entonces nosotros invitamos un grupo de diferentes personas discapacitadas para evaluar lo que google proponía y si eso funcionaba o no en la gran mayoría de las cosas las cosas no funcionaban por más inteligentes que eran por ejemplo detectores de humo nosotros tenemos una gran población indígena donde una parte de sus rituales es quemar tabaco iba a haber unidades habitacionales también para personas de pocos recursos punto ni que hablar iba a sonar las alarmas y te iba a caer los bomberos entonces con eso era una alerta al diseño acá es algo que no está funcionando y ni les digo cuando estamos hablando de un clima con nieve de poco acceso de cómo se limpian las veredas de no pero cuando ustedes invitan a participar a la persona que tiene esa discapacidad les va a dar una visión totalmente diferente y además lo que nos contó recién creo que era Verónica no me acuerdo el nombre cuando descubrió el tema de la rampa es que la persona discapacitada se hace protagonista esa persona toma las decisiones de lo que tiene en su vida o sea la mejor pregunta que nosotros generamos es en qué podemos ayudarte qué es lo que necesitas bueno David la verdad nos nos diste una charla absolutamente diferente te agradecemos muchísimo por lo interactivo integraste a todos nos integraste a todos fue excelente en el chat vas a encontrar los comentarios de nuestros amigos que están maravillados y cómo nos hiciste reflexionar sobre el hecho de qué manera es posible integrar mira Viviana les doy un último ejemplo un proyecto que es como un bebé mío que se llama Our Doors Are Open nuestras puertas están abiertas lo generé para comunidades religiosas cuando ustedes en una iglesia vieron a un discapacitado leer la Biblia cuando vieron buenísima entonces generamos con un grupo de seis discapacitados una guía que la escribieron ellos y un taller que vamos a cada iglesia a cada sinagoga a cada mezquita para entrenar a la gente a abrir las puertas y no para hacerse cargo de como un modelo caritativo no sino como hacer un modelo inclusivo podríamos acceder a esto que estás hablando como material sí por supuesto donde ahora justamente como es mi bebé el Our Doors Are Open les voy a mostrar generé una página en español también ahora se las voy a poner y les voy a mostrar en el chat lo agrego es bueno como ejemplo porque en el fondo utilizamos esto como y les robo el tiempo pero déjenme mostrarles si ustedes van a recursos ¿lo ven? perfecto ven que acá puse nuestras puertas están abiertas en español ¿no? entonces acá tenemos la guía en español que no fue escrita por mí vuelvo a decirle fue escrita por seis personas de diferentes religiones y diferentes discapacidades con todo un proyecto y un plan para habilitar a una comunidad ¿no? y cómo empezar y qué tipos de comunidades están participando o sea que si una persona con discapacidad busca en su religión puede puede ver que las comunidades hindúes acá se puede contactar con esta persona para conocer ¿no? otro proyecto que se llamó Big Ideas fue para mejorar el Customer Service de negocios en general ¿no? entonces acá hicimos eventos y también se los voy a poner principalmente me gustaría que vean este donde el codiseño lo llamamos Inclusive Design Challenges ¿dónde está el chat? y en cada uno por ejemplo este a ver déjenme ver si era este por ejemplo el centro ustedes saben que si lo abren en Chrome les traduce toda la página inmediatamente ¿correcto? así es ah correcto bárbaro entonces el problema esto lo hacíamos así el centro de arte de esta universidad tenía un problema con la boletería entonces nos traía su desafío tenemos problemas para invocar a la gente discapacitada ah bueno entonces la solución fue cómo encontrar y eso se hizo en un taller en nuestro laboratorio entonces el grupo trabajaba durante todas unas jornadas de la mañana hasta la tarde para solamente ver cómo rediseñar esa parte después había otro que era un camino que tenían que hacerlo accesible que es como un parque industrial y exindustrial que ahora después un festival aplicamos como el Luna Park tenía un problema para vender entradas a la gente que era sorda entonces generaron ese grupo diseñó todo un sistema para solucionar ese problema veo que hay tres preguntas Alejandra Vega y Rocío Buenas tardes buenas noches ya tal vez sea la única docente acá en el grupo pero la verdad que quería agradecerte por los conceptos yo trabajo en educación inicial y el tema de inclusión nos preocupa todo y la verdad que aparecería que la arquitectura y la educación como que lo pedagógico no se pueden conectar pero después de escucharte la verdad que me ampliaste un montón de conceptos me gustó cómo lo planteás y me llevo un montón de aprendizaje que esperemos poder aplicarlo así que la verdad que agradecido mira para para todos los que están en educación les pongo este este otro proyecto nuestro que se llama flow no que es para para apoyar a a tanto a los que aprenden como los que enseñan como les digo si lo abren en chrome les va les va a traducir automáticamente Vega no te escuchamos pasamos a rocío entonces rocío sí yo lo que quería decir era de que muchas veces la arquitectura se va más bien para el lado de a ver quién hace mejor algo por ejemplo muchas veces cuando vas a un hotel muy muy caro la inclusión casi nada o sea sí está bien es muy caro es un lugar muy grande en un montón de cosas pero muchas veces ni siquiera no hay nada de inclusión por ejemplo muchas veces va a un hotel súper caro y no tiene ni una rampa o por ejemplo también de que hace poco incluyeron en algunos hoteles los baños estos para las personas con poca movilidad y también por ejemplo esto lo que decía sobre whatsapp de que lo pongan en iphone creo que también es algo de competición porque es como que es más bien no les importa mucho incluirse sino de que más bien la competición a ver quién lo hace mejor muchas veces es así y en sí lo veo mal y a veces rocío el problema no es lo estético o el concepto erróneo que tenemos de lo estético por ejemplo restaurantes cinco estrellas tienen un menú que fue diseñado por un diseñador gráfico espectacular cuántas veces Olga te tenés que poner los meganteojos para ver la letrita minúscula con la luz de vela que te pusieron en la mesa yo vivo yo vivo prendiendo la linterna del celular o sea es un desajuste es mi problema o es un problema de diseño del menú y con lo que contó rocío ni que hablar ay David pido mil disculpas pero tenemos que cerrar te podríamos invitar para otro encuentro como este para continuar y para sacarnos el gusto de poder hacerte las preguntas y que nos mostraras algo más pienso que lo más interesante y más desafiante sería hacer un ejercicio de codiseño bárbaro hacer un edificio y hacerlo con breakout rooms donde en un momento nos dividimos en grupos de 5 y cada uno va a trabajar y volvemos el asunto sería encontrar codiseñar qué claro que sí por la parte vuelvo a hacer por favor rompan la idea de que el diseño es solamente para un ámbito el diseño puede ser hasta un protocolo un protocolo de cómo se recibe alguien cuando llega a un negocio puede ser un programa de enseñanza sí, sí tenés razón tenés razón muchos de nuestros amigos nos están pidiendo disculpas porque se están retirando no, no, no totalmente así que discúlpame insisto nada de disculpas trataremos de acordar otro otro momento para que nos siga fascinando con esto que desde la simpleza nos lleva a poder reflexionar sobre la capacidad y la posibilidad de incluirnos bueno le pido a nuestra alma mater Olga Corna que haga el cierre de la charla bueno viste como son estas cuestiones de las almas matters primero agradecerte enormemente la charla que ha sido muy dinámica realmente ha sido más una masterclass que una charla o una conferencia creo que hay algunas cuestiones que serían interesantes tu propuesta es interesante me parece que nosotros tenemos un auditorio que siempre nos acompaña con lo cual con el cual podemos convenir algunas líneas temáticas proponértelas y armar estas posibilidades de ser codiseñadores de la cuestión había una preocupación en el lado de la persona que había hablado que es licenciada nutrición o está estudiando nutrición que tiene que ver con qué cosas vemos y nos vemos también hay una situación que me parece que tiene que ver con que hay que ir incorporando determinados elementos del lenguaje que permitan por lo menos colocar en otros lugares algunas significaciones que hicieron para nosotros una definición de quien no tiene ciertas habilidades entonces me parece así que allí hay un gran motor pedagógico y de hecho también es interesante porque los términos son fantásticos se habla de inclusión pero nunca nadie sabe efectivamente cómo llevar a cabo esa inclusión que no es colocar a todo el mundo en el mismo lugar porque así van a hacer cosas y de allí también desde el punto de vista de lo que ha sido la educación primaria buscar a uno de los estadios estemos estemos en el país que estemos no importa eso porque la problemática es igual es global es mundial porque quien es sordo es sordo en la Argentina en Canadá ¿qué tiene de diferencia? el recurso ¿y qué tiene de diferencia quien puede colocar pedagógicamente un elemento? el recurso que tiene quienes personas como vos pueden acceder a un proyecto que le permita vivir y que además le permita mostrar cuál es su expertise es decir como un arquitecto devenido en un compromiso social entiende la estrategia del diseño colocado en algún lugar y ese lugar es para beneficio de todos así que para nosotros fantástico gracias ha sido un despertar desde el punto de vista de decir señores algo estamos utilizando mal que lo sabemos estamos abocados ahora y preocupados por otras cosas como siempre nos ocurre pero todos los docentes siempre ponen lo mejor de sí para buscar estrategias que no les dan los lugares que deberían dárselo pero más allá de eso digamos nada saludarte agradecerte está en mi saludo el saludo de nuestro vicerector que como corresponde está en otra reunión lamentablemente digo como corresponde porque tiene una una agenda muy ocupada pero gracias David gracias por todo creo que nuestro auditorio ha quedado fascinado porque estas son las cosas estos intercambios son los válidos y además como siempre decimos con Vivi que estamos siempre preocupadas por el tema de educación y todo lo demás inteligencia paralela implica mirar las cosas desde otro lugar hoy nos has colocado en otro lugar gracias desde allí miraremos esta próxima masterclass que compartiremos gracias muchas gracias muchas gracias David y a todos nuestros amigos les agradecemos que nos hayan acompañado en esta maravillosa clase que hemos tenido David que sigas muy bien después en privado vamos a acordar el momento de la continuación de esta clase y a todos besitos hasta la próxima gracias Sofi como siempre muchas gracias ustedes pueden pasar pueden pasar mi correo electrónico a cualquiera que esté interesado con total libertad si nos lo pueden enviar al mail sería genial el amor que tengo por mi país es incondicional muchas gracias muchas gracias David gracias David muy amable gracias a todos y hasta el miércoles próximo hasta el miércoles próximo buena semana para todos igualmente gracias adiós